En este momento nos encontramos en Ciudad Victoria sobre lo que es el cruce de los libramientos Naciones Unidas y Emilio Portes Gil pues usted puede observar como están atendiendo a un joven conductor aparentemente dos personas, dos personas resultan lesionadas después de esta aparatosa volcadura estamos sobre el cruce de los libramientos Emilio Portes Gil con Naciones Unidas y Boulevard Emilio Portes Gil pues es una aparatosa volcadura usted puede observar como están los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ya se va a trasladar a un centro hospitalario esta persona es un masculino pues él viajaba en este vehículo Chevrolet tipo Spark aparentemente lo hacía de lo que es sur a norte aparentemente dentro de este vehículo viajaban dos personas una de ellas se atiende y se le descartan heridas graves pues por su parte pues este joven por su parte pues este joven resulta con la peor parte presenta graves lesiones en diversas partes de su cuerpo por lo cual ya los paramédicos de Cruz Roja Mexicana pues ya están haciendo lo correspondiente ya lo inmovilizaron y lo están trasladando a un centro hospitalario estamos en Ciudad Victoria Tamaulipas acuden dos acuden dos acuden dos unidades de Cruz Roja Mexicana este joven que usted ve en pantalla el cual ya se está a punto de trasladar a un centro hospitalario va al hospital general va herido de gravedad pues él era uno de los tripulantes que viajaban en este vehículo Chevrolet tipo Spark pues salen del camino salen del camino aquí al tomar pues una una curva usted puede observar salen del camino se desplazaban de sur a norte salen del camino recorren alrededor de 200 metros sin control a toda velocidad y acaban por pues dar de volteretas dan muchas volteretas para terminar en este lugar su vehículo compacto Chevrolet tipo Spark se valoran a dos personas una de ellas se valora en el lugar la segunda pues es un joven quien presenta graves lesiones en diversas partes de su cuerpo pues deciden los paramédicos de la unidad 304 pues inmovilizarlo y trasladarlo de inmediato a un centro hospitalario habrá paso habrá paso estimado seguidor pues aquí va la la ambulancia va la ambulancia este a un a un hospital ya con este joven inmovilizado estamos en ciudad victoria de Tamaulipas pues chequen nada más lo aparatoso de este percance pues deja a un joven gravemente lesionado se movilizan los cuerpos de emergencia y las autoridades acuden a este lugar dos acuden a este lugar dos ambulancias una una de ellas atiende pues a una persona la otra inmoviliza y traslada de inmediato de urgencia pues a un joven a un joven quien presenta graves heridas en diversas partes de su cuerpo aparentemente aparentemente pues lo que se puede observar es de que este vehículo chequen nada más pues este vehículo se desplazaba de sur a norte aquí están como se viene el vehículo compacto sin control ya dando de giros dando de volteretas terminan dos jóvenes lesionados uno de ellos de gravedad ya se trasladaba a un centro hospitalario acabando el vehículo compacto neumáticos arriba en medio de los camellones centrales